¡Hola chicos! ¡Hola a mí! ¡Ya el último periodo! Muy bien, me pueden escribir su nombre en el chat, porfa. ¡Bye a mí! ¡Gracias! ¡Hola a mí! ¡Hola! ¡Otra vez! Mañana tenemos otra vez que hicieron los tres periodos, mate, comunicación y ciencias. Así tenemos martes, miércoles y jueves. Los tres días tenemos los mismos periodos a las mismas horas. De 8 a 8.35, de 8.35 a 9.10 y el último periodo que es de ahorita. Eso siempre lo vamos a tener. ¿Dónde? Martes, miércoles y jueves. ¡Mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, de nuevo! Para poder enviar el cronograma. Pero martes, miércoles y jueves siempre vamos a tener el mismo horario. Matemática, comunicación y medio natural. ¿Por qué tienes ojos de fuego? Hola, Fernando. Está en privado, mi amor. Privatito. Muy bien. ¿Qué pasó, Josué? Muy bien. Y todos arriba, todos arriba. Todos se paran y se estiran un poquito. ¿Se recuerdan la canción que les enseñé el primer día? Vamos a ver quién se recuerda. No me recuerdo. Que eran palmadas en las piernas y decía Guadalí Acha, Guadalí Acha. Y poníamos una mano en la nariz y una mano en la oreja. Hacíamos Duvalidu y al revés. Duvalidu. Es muy fácil, no cuesta nada. ¿Se recuerdan? No. Ya no, vaya. Yo la voy a... Lo van a hacer después de mí. Entonces dice Guadalí Acha. Amar, me pasaron. Todos aquí, con palmadas en las piernas. Guadalí Acha. Guadalí Acha. Ahora palmadas. Duvalidu. Voy a guardar mi piso. Muy bien. Mano en la nariz y mano cruzada en la oreja. Duvalidu. Ahora cambia. Duvalidu. Tienen que cambiar. Dice. Es muy fácil. No cuesta nada. Todo lo demás es una papaya. Esto me gusta pero sí me asusta. Duvaliduvali. Duvaliduvalidu. Muy bien, todos juntos a la cuenta de tres. Todos con las palmas en las piernas. Uno, dos, tres. Guadalí, achá. Guadalí, achá. Guadalí, achá. Duvali, duvali. Duvali, duvali. Es muy fácil. No cuesta nada. Todo lo demás es una papaya. Esto me gusta, pero sí me asusta. Duvali, duvali. Duvali, duvali. Duvali, duvali. Du. Última vez, pero más rápido. Guadalí, achá. Guadalí, achá. Duvali, du. Duvali, du. Es muy fácil. No cuesta nada. Todo lo demás es una papaya. Esto me gusta, pero sí me asusta. Duvali, duvali. Duvali, duvali. Tú. Ahora lento. Lento. Guadalí, achá. Guadalí, achá. Duvali, duvali. Duvali, duvali, duvali. Más rápido. Es muy fácil. No cuesta nada. Todo lo demás es una papaya. Esto me gusta, pero sí me asusta. Duvali, duvali. Duvali, duvali. Duvali, duvali. Du. Muy bien. Pueden tomar agüita si tienen ahí agüita cerca. Agüita cerca. ¡Ay, está la oreja! ¡Ah! ¿Quién se cansó? Muy bien. ¡Qué rico! Muy bien, mis amores. Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar siempre realizando nuestra carátula. Mi cuaderno ya lo tengo. Mi cuaderno de medios social y natural. Fíjense que voy a iniciar todas mis carátulas. ¡De verdad! ¡Fíjense que voy a iniciar todas mis carátulas! ¡Qué pilas! Muy bien. Entonces, solo nos acompañan. ¿No vieron? Solo nos acompañan. Si quieren, pueden comer un poquito mientras ustedes nos acompañan y los demás podemos hacer las carátulas. Muy bien, Sergio. Muchos de ustedes sí son puros artistas. Muy bien. Y dice, cuarta unidad. No nos cansemos de hacer el bien. ¡Qué chilero, Sergio! Cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6.12 Si alguien ya copió, pues, si ya hizo su carátula, solo nos acompañan entonces en lo que le damos tiempo a sus demás compañeros. Sí, en todas las líneas. Las carátulas nos sirven para saber en dónde vamos a iniciar la siguiente unidad. Porque imagínense que no hiciéramos carátulas, no sabemos ni dónde empieza, ni dónde termina. Y ya se imaginan, ¿verdad? Cuando nos toque que repasar, ni siquiera vamos a saber por dónde vamos. Sí. Entonces, los que no la han realizado, la pueden realizar. ¿Copiar de arriba o todo? Solo cuarta unidad y el versículo. Vaya, mi amor. De nada. ¿Qué manda? Díganos una adivinanza, a ver si la adivinamos. Vaya. Vamos a ver. Blanco por dentro. No, otra, otra, otra. Cielo arriba, cielo abajo y un mar en medio. ¡Coco! Muy bien, qué pilas, el coco. Pueden ir haciendo sus carátulas mientras... Las ojo. Ah, vamos a ver con vos. Los demás van a ir diciendo las respuestas de las adivinanzas. Vamos a ver. Soy astuto y juguetón, y cazar un ratón es mi mayor afición. ¡El gato, 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 gato! ¡El gato! Muy bien. Ya ves, ya ves. Tan claro que es. Y no me la adivinas. De aquí a un mes. Llan, llaves, oigan, ¿cómo digo? Llan, llaves, llaves. El mes, el mes. Las llaves, muy bien. Las llaves. Muchos golpes recibe cuando a la gente la entrada prohíbe. La puerta. La puerta, muy bien. La puerta. En un cuarto me arrinconan sin acordarse de mí, pero pronto van a buscarme cuando tienen que subir. ¡Escoba! ¡Escoba! ¡Escalera! ¡Escalera! ¡Excelente! ¡Escalera! Muy bien. Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquito y hace ruido muchas veces se equivoca. ¡Escalero! No. Bueno, habla y no tiene oído. Oye. ¡Lengua! Oye y no tiene oído. Es oído. ¡Lengua! Es chiquito y hace ruido muchas veces se equivoca. ¡El teléfono! El teléfono, porque miren, habla y no tiene boca, pero escuchamos en el teléfono, ¿sí o no? Sí. ¡Ay, ya vieron! Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¡Lengua! 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 Vuelo de noche y duermo de día. ¡Murciélago! ¡Murciélago! Es venta. Es venta y no se vende. Es Ana, pero no es gente. Es venta. ¡Ventana! No se vende. Es Ana, pero no es gente. ¡Ventana! 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 Tengo escamas. No soy pez. Tengo corona. No soy rey. Soy una... ¡La piña! ¡La piña! ¡Excelente! ¡La piña! Muy bien, Puchica. ¡Qué buzos, caperuzos! Les voy a poner un poquito de música. ¡Ya, mis! ¡Ya, mis! Muy bien, mi amor. ¿Ah? Corre, pase con la cintura. Un pé en la frente, un otro atrás, ahora ninguém puede se mexer. ¡Mis! ¿Qué mandan? ¡Maya! ¿Escuchan ahí? ¿Escuchan ahí? ¿Ninco puedo compartir una voz? ¡Mis! ¿Eh? ¡Mis! ¿Qué? 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 Muy bien, dos minutitos. El payaso Camilo, yo terminé Muy bien, Férensí Camilo, yo también terminé Muy bien, mi amor, muy bien, Ashley Muy bien, María Fernanda Hola ¿Quién es, Férensí? ¿Quién nos acompaña hoy? Hola ¿Quién es, Férensí? Miren la cámara de María Fernanda Es su hermanito Férensí, vamos a poner lo del contenido Sí, mi amor Pero estos son poquitos temas, oyeron Sí ¿Será que puede dar más tiempo que dos minutos? Es que ahorita ciego Es que estaba haciendo mi carántula Y ahorita estoy por... No, no, no No nos cansemos de hacer el bien Vaya, mi amor ¿Cómo vas, Cristian? Muy bien Muy bien ¿Cómo vas, Dylan? Ay, qué lindo auto Sí Ya terminaste Muy bien, mi amor ¿Manda? ¿Ya terminó? Ya a mí Muy bien Excelente ¿Podemos qué, mi cielo? Carátula Ya hizo una carátula ¿Qué manda? Lo que estaba diciendo Lo que va a hacer es el día ecológico Ya lo vamos a escuchar a Noraida ¿Me puede repetir, Noraida, por favor? Día ecológico Es ya Día de reciclar ¿Cómo va? Ya terminó, mi amor ¿Qué me decías, Iker? Josué Te voy por la cosecha Josué ¿Cosecha? Sí Cosecharemos Si no nos damos por vencidos Pero me ya se me ha olvidado No me voy a preguntar a la maestra Que la maestra Ha tenido la interacción No nos cansaremos de hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos Si no nos Estamos por vencidos 6-9 Muy bien Gálatas 6-9 Excelente lectura ¿Qué me ha dado? ¿Qué? 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 Te quería decir que Te voy a dar interacciones ¿Qué? Interacciones Que Te quería ¿Qué? Ya podemos seguir con el contenido Ahorita Que si no se te ha olvidado el saludo ¿A quién me están preguntando? ¿A Iker? A Josué A Josué Sí, disculpe Dígame Es que Miss Melanie no terminó Una actividad que es la Es de interacciones ¿En qué clase, mi amor lindo? De medios En esta clase Nos quedamos Nos dio mutualismo Nos dio mutualismo Comentalismo Competencia Ah, falta Hizo falta Un tema Dos Yo me voy a comunicar Con Miss Melanie Y vamos a tratar De incluirlos En esta unidad Porque fíjense que En esta unidad Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos como Seis temas Nada más Entonces yo creo que nos da Nos da oportunidad De poderlos incluir En este En esta unidad Vaya, mi amor Pero eso ya está Miss Esa actividad Solo era repaso No Vamos a preguntarle A ella Y Y yo les puedo enviar Un correíto ¿Vieron? Para poderles dar La información Sí, eso estaba Al principio De la tercera unidad Miss Ah, vaya Vamos a preguntarle Siempre Y para Para que todos Podamos Estar Con la misma Información ¿Verdad? Muy bien Los que ya terminaron Entonces vamos a iniciar Con la presentación De temas De cuarta unidad O contenidos Ese es el tema ¿Verdad? Presentación De temas De cuarta unidad O pueden poner Solamente Contenidos Ahorita vamos a copiar Los temas Que vamos a ver En esta unidad Recordemos que En estas dos clases Ajá El contenido Ya En estas dos clases Pues no tenemos Un libro de texto Entonces es muy importante Que nos vayamos guiando Con lo que vamos Trabajando En nuestro cuaderno Ya todos escribieron Su nombre en el chat Mis amores Como le dije En la primera clase Se lo hice a usted Muy bien Mi linda Muy bien Entonces el primer tema Es La materia Y sus sustancias La materia Y sus sustancias Mil Puedes regresar A la otra Al título Miro Ahorita termina ¿Puede poner Solo temas Cuarta unidad O contenidos ¿Contenidos? ¿Sí? Muy bien Muy bien Mi amor Entonces el primer tema Es La materia Y sus sustancias La materia Y sus sustancias Aquí está abajo Miren Esa es la primera Ese es el primer tema Mami ¿Puede regresar A la primera? Sí Por favor Este es solamente El título Temas Cuarta unidad Temas Cuarta unidad ¿Puede regresar? La materia Y sus sustancias ¿Puede regresar? Muy bien Entonces la materia Y sus sustancias Mami Solo vamos a dar un tiempecito Para los que todavía No han terminado Mami 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 ¿Cuántos vamos a hacer De estas? Solo como cinco temas Mi amor Ah ok Sustancias La materia Sustancias Y sus sustancias Muy bien Siguiente tema Estados de la materia Estados de la materia Solamente el título Estados de la materia Ya Mis Muy bien Estados de la materia Ya Mis Son las personas Dicen ya No podemos seguir Porque No todas Ya 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 Siguiente Cambios de la materia Cambios Con M y con B Cambios de la materia M Muy bien ¿Será que me pueden escribir Los dos temas que faltaron en el chat Para que yo le pueda preguntar a Miss Melanie Por favor Así a mí me quedan ahí en el chat Y yo le pregunto a ellos Es que lo que pasa es que esos dos temas que me faltaban no están Sí No estaban en el listado Esos que eran ejercicios que eran las interacciones Hicimos tres Hicimos tres Porque el tiempo ya se iba acá Y a mí Melanie nos dijo que iba a seguir Sí Pero sí Y nos siguió Ella nos siguió Sí Ah vaya Tal vez me pueden solo escribir en el chat entonces cuáles fueron Y así yo le puedo preguntar a ella Muchas gracias Y si se le mandamos el título ¿De qué era? Ajá Por favor El trabajo y las máquinas El trabajo y las máquinas Ustedes saben que ya hay robots que hacen algunas actividades como la limpieza Que ya están programados para hacer algunas actividades ¿Alguien ha visto la caricatura de supersónicos? ¿En mí? ¿La han visto? Está muy viejita solo por mi mamá la he visto A mí me encantaba Pero fíjense que ahí En esa caricatura Ya le mandé algo en el chat Gracias Habría un robot que hacía la limpieza Igual casi parecido a esos Y también se recuerdan que salían pero salían en un Con una burbuja en la cara Ajá Y tenían teletrabajo Y tenían clases virtuales ¿Cuál es la robotina? La robotina Imagínense hace cuántos años está esa caricatura Y miren cómo se asemeja lo que está pasando ahora El trabajo y las máquinas Muy bien Vamos a iniciar Desde el primero Está acabando el tiempo Son las zonas No hay que preocuparse porque después ya no sigue nada Ya vamos a terminar ¿Oyeron? Solo vamos a terminar de revisar Vamos a terminar de revisar y ya vamos a ir concluyendo Entonces temas de la cuarta unidad El primer tema es la materia y sus sustancias ¿Todos escribieron la materia y sus sustancias? Sí Muy bien Iniciaron con mayúscula Sí Muy bien Si alguien se quedó atrás me puede ir diciendo Y yo doy un poquito más de tiempo en cada presentación Estados de la materia Sí Vamos a ver a alguien que me pueda decir Un vaso de agua O así como yo tengo en este pachón ¿En qué estado estará según esta imagen que yo les estoy mostrando acá? Un vaso de agua ¿Será sólido, líquido o gaseoso? Líquido Líquido Muy bien Porque se puede tomar Muy bien Y es desvaloso Porque es Ajá Es como un tipo de agua que los líquidos Aparte son los líquidos comestibles que se pueden comer o tomar Tomar Ahí están los otros que no se pueden tomar Que son las materias y sus sustancias Muy bien ¿Saben? Yo me como hielo ¡Qué rico! ¿El hielo en qué estado está? ¡Sólido! Miren acá ¡Sólido! Muy bien Porque está duro Porque está duro Muy bien El siguiente tema Cambios de la materia Verifiquen que hayan escrito antes de P y B M Cambios de la materia Es muy importante escribir bien las palabras Porque si no, no vamos a decir lo que queremos Que sepan las otras personas, por ejemplo O no vamos a entender si no escribimos bien Y el último tema El trabajo y las máquinas Con tilde en la A Siento en la A Sí, mis Muy bien Para que suene la Q ¿Con quién siempre tiene que ir acompañada, chicos? Con la U Con la U Muy bien Después se puede poner E Y Muy bien Excelente Muy bien ¿Todos escribieron su nombre en el chat? Sí Voy a revisar De acuerdo, mis amores Dime Dime, Diego Dime, Dylan ¿Te querías decir algo, Dylan? Sí Dylan, ¿vi que levantaste la mano? No, mi No Muy bien Bueno, chicos Esto ha sido todo por hoy Le vamos a dar gracias al Señor Jesús Porque nos dejó terminar un día más La verdad es que el Señor es bueno ¿Qué manda? Dios Es de esta clase y de otra Pues ya no Ya no Ya terminamos Adiós Fue mi mejor amigo Muy bien Entonces vamos a orar ¿A vosotras? No Y le voy a pedir favor a Sergio Si nos puede dirigir con palabras de oración Muy bien Vamos a orar Señor Jesús Te damos gracias por este día que tú nos diste Por favor Cuidados A los enfermitos Y Y Y que regresemos al colegio Por favor Y Y cuidad a mis Guárdala y protégela Cuida a mis compañeros Y Guárdala y protégela También Dios En el nombre de Jesús Amén 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 Bien mis amores Que pasen un feliz día Y nos vemos mañana Recuerden Mañana tenemos Igual las tres clases El mismo ID La misma contraseña Y Mañana tenemos Mate Comunicación Y ciencias El día de mañana Tenemos nuestra actividad De lo de la maceta Y Nos vemos mañana Primeramente Dios Que el Señor les bendiga Dios mis amores Dios Él me llama Sergio Él me llama Dios Adiós Adiós Adiós